Hola, hoy vamos a ver cómo ennebrar una Singer Heavy Duty. Para ennebrar el hilo superior vamos a seguir los pasos que están enumerados en nuestra máquina. Empezamos por el paso número 1, el 2, 3, 4, en el 5 asegúrense de subir la palanca, 6, pasamos el hilo por este primer gancho, este segundo gancho y después vamos a introducir el hilo por el cabezal de la aguja. Una vez tengamos el hilo atravesado por la aguja, jalamos el hilo por detrás de nuestro prensatelas y listo, este sería el primer paso para ennebrar nuestra máquina. En el segundo video veremos cómo colocar la canilla.